La Fiscalía General de la República presentó a los presuntos implicados autores intelectuales del homicidio de dos estudiantes de enfermería, hecho que ocurrió el pasado 29 de octubre del 2012, en la finca Panamá, en Soyapango. La Fiscalía General de la República está dándole a conocer a la sociedad salvadoreña los resultados en la investigación de un doble homicidio agravado ocurrido en la jurisdicción de Soyapango, específicamente en perjuicio de las señoritas Iris Noemí Martínez Ruiz, de 19 años de edad, y Verónica Lisset Platero, de 22. Se ha establecido que ese día 29 de octubre fueron privadas de libertad por elementos de la pandilla 18 que opera en la comunidad Regalo de Dios. Fueron conducidas hasta una finca denominada Finca Panamá, en el sector. En el sector, donde les ocasionaron la muerte, utilizando para ello un arma tipo revólver calibre 38, disparándoles en la cabeza. Una de las víctimas habían tenido información que era novia de un pandillero de la pandilla rival a ellos, mientras que la otra era novia del palabrero de esta clica de la pandilla 18. Siendo el caso, entonces, que deciden quitarle la vida a la que era novia del pandillero contrario y a la vez quitarle la vida a la amiga de ella y novia del líder de esta clica para no dejar testigos. Hasta el momento se han capturado 10 de los 16 ejecutores, los cuales serán acusados por el delito de homicidio agravado y de asociaciones ilícitas. Con imágenes de Ángel Flores, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.